Rituales de limpieza con agua de sal Una magnífica manera de purificar un espacio y el aura es usar sal de mar en un ritual sencillo pero efectivo. Para los espacios Consiga sal de mar fina en un supermercado y diluya una taza en cuatro tazas de agua tibia. Camine alrededor de su casa en orden desde la puerta de entrada hasta el último cuarto o viceversa. Y con la mano mojada en esta mezcla vaya sacudiéndola alrededor. Rocíe los techos, esquinas debajo de los muebles y centro de cuarto mientras visualiza rayos de luz blanca emitiendo desde su mano y cubriendo todas las superficies. Repite en voz alta la siguiente afirmación. Solo luz divina, amor, paz y fortuna entran en este hogar y permanecen en él guardándonos y protegiéndonos en cada momento. Tenga fe de que esto ya es una realidad. Tenga cuidado con sus muebles ya que el agua con sal puede dejar manchas temporales en ellos. Limpieza personal Para armonizar y limpiar su aura, tome sal de mar fina en su bañera o ducha. Tomando de puñado en puñado empiece a restregar en círculos esta sal contra su piel, empezando en sus pies y subiendo progresivamente hasta su cabeza. No deje lugar de su cuerpo sin cubrir, dedique más tiempo al pasar por los chakras, sentirá la diferencia inmediatamente. Repita su afirmación Mientras visualiza luz blanca cubriéndola por dentro y por fuera de un baño tibio de energía. Al llegar a la cabeza, no olvide restregar su cara suavemente. Imagine que la luz blanca sale por la coronilla y explota en un arco iris de luces que caen de nuevo sobre usted como una lluvia. Dedique unos minutos a la visualización y a sentir su cuerpo vibrar con una nueva energía de vida que solo atraerá lo positivo y divino y lo protegerá de lo indeseado. Cuando esté listo, enjuague con agua tibia y luego fría. Siéntase protegido, sano y en paz.